Máxima tensión entre desarrolladores de Linux por el enfrentamiento de C y Rast. Linux Torvars ve un tono casi religioso en el debate. El tema aquí es que Linux está escrito en C, pero lo que se está haciendo, como Rast es como una opción que también viene a hacer las mismas cosas que C, pero con un enfoque un poquito más moderno, pues se decidió intentar reescribir, o se decidió intentar, no, se está reescribiendo, parte del código en Rast, ¿ok? Y sí que es cierto que esto ya viéramos una noticia hace tiempo de que hay ciertos problemas porque el core de desarrollo, la gente que mantiene, que evoluciona Linux, lleva tantos años con C que no tienen tan claro lo de pasarse a Rast, porque son una especie de dioses del C. Entonces, a ver qué pasa. No es un mero debate técnico, como ya ha dicho el primer mantenedor del kernel. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Uno de los debates más candentes ahora mismo en el mundo del desarrollo de software gira en torno a los lenguajes que permiten dar forma al kernel de Linux, el verano C y el prometedor Rast. Por supuesto, el enfrentamiento entre ambos no ha surgido en el seno del famoso proyecto de software libre, pero está empezando a pasarle factura. Uy, 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 se van a empezar a pelear, ¿no? Linus Torvars, creador de Linux y responsable del mantenimiento de su kernel, quiso abordar el asunto hace unos días y definió creciente la tensión entre los desarrolladores de C y de Rast como una controversia, casi con tonos de guerra religiosa. Pero, ¿qué se ha planteado realmente en este debate? ¿Es solo una cuestión técnica o hay factores culturales más profundos que alimentan esta disputa? Ha llegado hasta los verdaderos programadores. Los que de verdad programan ahí abajo a nivel, hasta se están peleando ellos. Entonces, claro, los programadores mortales como yo estamos perdidos, ¿no? El origen del conflicto. La inclusión de Rast como lenguaje de desarrollo del kernel de Linux fue una iniciativa que se puso en marcha hace más de tres años, impulsada por los apoyos con los que contaba este nuevo lenguaje a causa de sus ventajas en términos de seguridad de memoria. Sin embargo, lo que comenzó como un debate técnico rápidamente se transformó en un choque cultural. Torba se ha comparado este conflicto con las antiguas guerras de editores entre VI y IMAX, donde las preferencias por herramientas se convirtieron en cuestiones casi de nacionalismo de software. Pero esto pasa. ¿Estos sabéis que el desarrollo de software es nuestro día a día? Y que parece que, por lo que sea, nosotros nos tenemos que acabar peleando por cualquier cosa. Si no es con lenguajes, es con editores. Como dice por aquí, con VI y con IMAX. Bueno, creo que realmente lo disfruto. Disfruto de las discusiones. Creo que una de las cosas buenas de RAS ha sido como ha animado algunas de las discusiones y algunas de las discusiones se vuelven desagradables. Creo que esta es una demostración de cuánto le importa el tema a la gente. Por otra parte, no estoy muy seguro de por qué RAS ha sido un asunto tan polémico. Por alguna razón, toda la discusión de RAS vs C ha tomado connotaciones casi religiosas. Vale, el tema, yo creo que al final siempre recae en lo mismo. Que en el momento que nosotros somos usuarios de algo, hay personas que existan opciones, acaba suponiendo un problema. Porque parece que esa opción está atentando contra lo que nosotros hacemos. O incluso el peor tipo de programador, ya sabéis, el programador de verdad, que es el que, claro, se siente amenazado de tal forma con que si existen otras opciones, significaría que él está utilizando la opción mala. Sabéis que yo creo que no existe una opción mala como tal. Que siempre hay un contexto que va a resultar pues una mejor opción una y otra, pero para ese contexto, no a nivel global. Y lo que pasa es que el programador de verdad pues se empieza a sentir amenazado y significaría que él ha tomado la decisión mala. Entonces, ¿qué hace? Y tendrá que hablar mal de la otra opción para que así su, no sé, su opción acabe siendo la buena. El conflicto reciente estalló hace unos días cuando uno de los mantenedores del kernel abandonó el proyecto tras varias discusiones relacionadas con la adaptación de un complemento de C para RAS. ¿Ok? Dice, el español Miguel Ojeda era el máximo responsable de integración de RAS en Linux y su dimisión no hace sino resaltar el impacto de este debate. Se despedía con un email en el que venía a decir cosas como estas. Ojo, ¿eh? Me retiro del proyecto después de casi cuatro años. Me falta energía y el entusiasmo que tenía antes para responder a ciertas tonterías no técnicas. Así que es mejor dejarlo en manos de quienes aún lo tienen. Al equipo de RAS para Linux. Gracias, sois geniales. Fue un placer trabajar con todos vosotros. Los momentos que pasamos discutiendo cuestiones técnicas, buscando formas de solucionar problemas de solidez, etc. Fueron algo que siempre disfruté y esperé con ansias. Me considero afortunado de haber colaborado con este grupo tan talentoso y amistoso. Deseo mucho éxito al proyecto. Creo sinceramente que el futuro de los núcleos están en los lenguajes que proteja la memoria. No soy ningún visionario, pero si Linux no lo internaliza, me temo que algún otro núcleo le hará lo mismo que hizo a Unix. Entonces, bueno, que se vaya la gente o la persona que estaba en cierto modo liderando esto. Seguramente, por eso, por tener que aguantar lo que dice aquí. Tonterías no técnicas. Esto se entiende, ¿no? Por dónde quiere ir. Las tonterías no técnicas es esto es mejor porque yo lo digo. ¿No? Los programadores de verdad. Bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Razones de ambos bandos. A ver cómo nos lo justifica. Más o menos. A nivel técnico, las diferencias de C y RAS son sustanciales. C, desarrollado en la década de los 70, es un lenguaje que ha sido fundamental para el desarrollo de sistemas operativos debido a su control total sobre los recursos de la máquina. No obstante, esa simplicidad también hace que se lo considere propuesto a errores peligrosos como desbordamientos de memoria, fallos de seguridad. Bueno, es un lenguaje de bajo nivel, un lenguaje que tenemos que conocer muy bien, un lenguaje que de base es más complejo que los lenguajes de alto nivel y, por lo tanto, pues podemos cometer más errores. Eso es lógica aplastante, ¿vale? C sigue siendo un lenguaje predominante y su simplicidad combinada con décadas de uso, optimización, lo mantiene como la opción preferida. Más que la simplicidad, que me parece un muy buen lenguaje, creo que la principal razón es esta. C es el lenguaje de programación de bajo nivel, aunque la gente dirá de, bueno, nivel medio, yo qué sé, como queráis, pero bueno, un bajo nivel, por entendernos. Es el lenguaje que se lleva utilizando los últimos 40, 50 años para crear los cores de todo, los cores de todos los sistemas operativos, los cores que en realidad manejan todo el hardware o prácticamente todo el hardware y ya mucho más cuando hablamos de cómo funcionan los operativos sobre los que trabajamos. ¿Qué pasa? Que se ha convertido en un estándar. Entonces tenemos esto, tenemos un problema de algo que está más que extendido, que es el lenguaje rey sin ninguna duda cuando hablamos de interacción a bajo nivel. Entonces ya sabemos que cuando algo entra de esta forma es muy difícil sacarlo, ¿no? Pero nos dice esto, que claro, hay ciertos problemas. Por otro lado, RAS ha sido diseñado desintestimientos para prevenir estos problemas. RAS desde un principio lo que quiso es crear un C moderno, ser una especie de alternativa. Claro, con Linux es una locura y con ciertos sistemas operativos, pero sabéis que muchas piezas de software muy importantes a día de hoy, hablando de compiladores, por ejemplo, Rantimes, se está reescribiendo RAS, ¿por qué? Porque es algo más simple que reescribir Linux, ¿no? Y lo que se está logrando es espectacular. Están saliendo unos resultados impresionantes a nivel de eficiencia y los propios programadores que en muchos casos ya tenían escrito ese compilador en otros lenguajes como puede ser C, se están dando cuenta de la mejora que supone, pero está demasiado dentro del sector como para cambiarlo porque sí. Sin embargo, RAS también ofrece una barrera de entrada más alta. Es más difícil de aprender y dominar en comparación con C, lo que ha generado resistencia entre algunos desarrolladores. Yo no creo que sea más difícil que C. Yo lo que creo es que, claro, a nivel de documentación hay mucha menos, a nivel de ofertas laboral hay muchas menos. Entonces, también se están encontrando con un sector que lleva 50 años trabajando con C. Entonces, eso también vas a acabar encontrando resistencia por el propio sector. Es decir, va a ser el propio sector el que te diga muchas veces de que, hey, no utilices otras opciones. En menor medida, eso lo vivimos con Java. Java estuvo metido hasta los cimientos del sector del desarrollo. Y en el momento que otra gente quería usar diferentes opciones, era difícil porque el propio sector como que no lo permitía. Y después, cuando se vieron esas opciones, dijeron, bueno, pero si son opciones igual de válidas. A día de hoy y con un lenguaje que seguramente todos conocemos, lo vemos también con JavaScript. JavaScript es un lenguaje totalmente extendido, es un grandísimo lenguaje y que funciona a las mil maravillas. Pero también sigue, sobre todo en la parte web, sigo poniendo resistencia. Cuando aparecen otras opciones como JavaScript es el lenguaje de la web y eso es una realidad, no hay que discutir nada de eso, pero cuando aparecen otras opciones para desarrollar web con lenguajes que no sean JavaScript, parece que también la gente de JavaScript, algunas personas, es decir, esto no es la gente en general, es gente que lleva utilizando mucho tiempo un lenguaje y que tampoco tiene una mente abierta. Pues supongo que lo que le está pasando a muchos sectores. Y muchos desarrolladores de este lenguaje sienten que su territorio está siendo invadido por un lenguaje que, aunque más seguro, aún no ha demostrado completamente su capacidad para reemplazar a C. Claro, no ha demostrado su capacidad porque tiene muy poco tiempo, porque RAS tiene 10 años y porque C tiene 60. Entonces, claro, y reescribir un sistema operativo no está simple, pero todo está indicando, todos los indicadores marcan de que, como ya se está utilizando en muchas otras herramientas, funciona súper bien. Entonces, yo creo que es más el miedo a cambiar que RAS sea un mal lenguaje. Cuando ya se habla de que ojalá se utilizaran inteligencia artificial porque va a ir como un tiro y donde todo lo que se reescribe en RAS pues casi funciona mejor, ¿no? A pesar de las claras ventajas de RAS en cuanto a seguridad, Tolvars ha dejado claro que no son suficientes para convertirlo automáticamente en el lenguaje dominante dentro del desarrollo del kernel. Obviamente, ¿no? Sin embargo, y a pesar de la resistencia, Tolvars sigue siendo optimista en lo que respeta la integración de RAS en el kernel de Linux y afirma que incluso si la experimentación con RAS no tuviera éxito es una oportunidad de aprendizaje valiosa. Pensar que RAS es el primer lenguaje que le intenta plantar cara a C en los últimos 50 años y que ya no es que le intente plantar cara, es que de verdad lo esté más o menos consiguiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!